Aquí vuelvo otra vez ante el mío A ver si recuerdas de mí Porque ausente de ti vivo triste Y a tu lado me siento feliz Hoy que tengo mi pecho abrumado De una pena que me hace sufrir De una pena que mi alma devora Que la sufro y no puedo vestir ¿Por qué dices a mujer si me amara? Que sintieras la pena de mí O qué dicha y qué placer sintieras Que pudieras tu amor conseguir Oh qué triste para mí es la vida Sin poder a tu lado vivir Yo quisiera que calmes mi pena Y me quites de tanto sufrir Yo quisiera que calmes mi pena Y me quites de tanto sufrir Después de tanto sufrir Hasta la próxima